La Asociación de Productores Agrícolas del Águila de Pejiballe en Pérez Celedón y de la Cooperativa Comercial de los Productores de Palma Aceitera, la Península de Osa, Osacop, RL, recibirán la donación de drones. Esto por medio del esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde pequeños y medianos productores del país contarán con drones de última tecnología para impulsar sus actividades productivas, así como sus capacitaciones respectivas para un uso adecuado. El proyecto se enmarca en los ejes de fomento a la competitividad, así como productividad y sostenibilidad de la política para el sector agrocostalicense 2023-2032 e impactará positivamente a 7.775 hectáreas, las cuales corresponden a 23 cultivos principales y actividades como piña, arroz, frijoles, hortalizas y caña de azúcar. Para desarrollar el proyecto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, además del INDER, firmaron un convenio de cooperación específico. En esta misma línea, el Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante su Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial, estará becando a su primer grupo de 41 personas productoras bajo el programa CBD. Para que cuenten con el conocimiento necesario en el uso de estas aeronaves y de esta manera puedan obtener la licencia que otorga Aviación Civil. Uno de los principales objetivos del Gobierno de la República es dotar de tecnología al sector agropecuario para mejorar su productividad. Por esta razón, desde el Instituto Nacional de Aprendizaje y desde el Ministerio de Agricultura, trabajando en equipo, vamos a empezar desde febrero hasta junio, una serie de capacitaciones que abarcará alrededor de 40 personas productoras de diferentes regiones del país, una inversión de más de 30 millones de colones, para que ellos puedan adquirir habilidades y destrezas en la operación de drones y así mejorar su productividad en las fincas. Ellos también van a aportar una parte económica a estas capacitaciones, garantizándose así estar comprometidos durante el proceso. Así que seguimos avanzando con el apoyo al sector agropecuario. Uno de los principales objetivos del Gobierno es dotar de tecnología al sector agropecuario para mejorar su productividad. Por esta razón, desde el INAH se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Agricultura e iniciaron desde febrero hasta junio una serie de capacitaciones para más de 40 personas productoras de varias regiones del país. Una inversión de más de 30 millones de colones para que puedan adquirir conocimientos en el manejo de drones y mejorar su productividad. La inversión por parte del INDER es de 319 millones de colones que estarán destinados en la compra de los drones, mientras que el MAC aportará 237 millones de colones en acompañamiento técnico a las organizaciones, por lo que la inversión total será de 556 millones de colones. Este proyecto se realizará mediante el servicio del INDER denominado fomento a la producción y seguridad alimentaria que permite brindar de herramientas e insumos a los productores del país mediante recursos no reembolsables.